¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a una nueva campaña para YouTube y es que tengo una protesta con el chat de Twitch, estoy enfadado, no, no estoy enfadado, pero la cosa es que yo quería sacar algún logro en la expansión pero el chat de Twitch no me deja chicos, el chat quiere que haga cosas por yo, el verdadero hijo de Taberlan y todo esto que bueno, lo vamos a ir intentando, esto ya lo vamos a ir intentando, pero como ya sabéis, yo tenía un objetivo de cada final de año que era tener la mitad de los logros del EU4 antes del fin de año, entonces como veis tengo, donde se puede ver, está por aquí abajo tengo 148 de 334, he hecho el cálculo y la mitad son 167 y 167 menos 148 que son los que tengo lo he sumado porque soy un poco tonto, pero bueno, 167 menos 148, es un total de 111 logros que tengo que sacar antes del 31 de diciembre este es mi red, este es el reto, 19 logros, antes del 31 de diciembre nos quedan mes y medio aproximadamente yo creo que es viable, entonces quiero empezar por este, por una partida de Killua que empezamos en directo y que creo que está resubida al canal, creo, si no la resubiré, si veo que no está resubida la resubiré entonces con Killua hay dos objetivos que cumplir, vale, un logro nuevo y otro antiguo, vale por ejemplo, negociando fuerte como defensor de una fe musulmana propaga en las Molucas mediante comercio y convierte 5 provincias en plan, esto lo veo viable, vale, ahora os explicaré un poco cuál es la mecánica o la gracia o la checha de este país y luego el otro que hay es como Killua convierte todas las Molucas indonesias, en plan, son dos logros muy musulmanes muy similares que nos podemos permitir sacar en esta partida, entonces la gracia de este país voy a tonear abajo la música un poco, ahí está, la gracia de este país es que es un país muy potente comercialmente y es un país musulmán, entonces la gracia es que si conseguimos el dominio de un nodo, por ejemplo, digamos aquí conseguimos el 50%, podemos activar esta política comercial que es propagar religión, vale entonces tú le das clic aquí y aparece en el nodo comercial un centro religioso en plan como el de... o sea, un centro religioso en plan como el de la reforma, vale, en plan aparece por aquí uno y convierte todas las provincias del nodo comercial a la religión, vale, entonces hay que hacerlo en las Molucas y de paso vemos un poco, pues el árbol de misiones de Killua, que también está guapardo y disfrutamos un poco del nuevo DLC, ¿no? ya que no me dejan hacerlo en Twitch, dejadme hacerlo en Youtube, chicos y diréis, Trax, ¿pero dónde está la campaña de España? tranquilo, tranquilo, todo a su debido tiempo en plan, tenemos por ejemplo la misión de colonizar el cabo, que lo estamos haciendo tenemos dos colonias, aquí en Lesser, Namatland y en Bahía de Algoa, vale, esa la estamos progresando tenemos la misión de aumentar la producción de marfil, que necesitamos hacer... hacer talleres cosa que aún no podemos hacer, pero vamos a poder hacerlo pronto, vale, os lo digo por ponernos un poco al día tenemos la misión de conquistar la costa, que es básicamente pillar todas estas provincias que lo vamos a hacer en breve también y finalmente alcanzar el mercado indio, que es llegar a meter un comerciante por aquí pero todavía no llegamos, pero llegaremos, vale, conforme nos vayamos expandiendo entonces, mucho trabajo que hacer, chicos, vamos a ponernos manos a la obra y es una partida que me estaba gustando un montón junto a varias otras, vale, o sea, continuaremos más partidas de las que empezamos por Twitch estos días haciendo preview del DLC y yo creo que nos molaba entonces diréis, Trax, pero, gilipollas, tienes un mercader sin colocar no os preocupéis, vamos a colocarlo aquí el tema es que en este, no de igual habría que recoger comercio, ¿no? estoy pensando porque podemos dirigirlo todo aquí rollo, este lo puedo dirigir al sur, este lo puedo dirigir al sur también porque aquí estamos transfiriendo vale, y este desde luego lo puedo dirigir al sur también entonces, creo que vamos a intentar recolectar en el cabo vamos a poner aquí el nodo comercial principal a ver, estamos hablando... voy a hacer la prueba, vale, igual nos estampamos pero bueno, estoy ganando unos 7 de comercio en Zanzibar vamos a poner aquí el nodo comercial principal 209 de poder diplomático vale, aquí ya estamos recaudando automáticamente entonces, tú vas a transferir, que estás bien este está recaudando quiero que transfiera transferir vale, quiero que lo haga para el sur ahí está y aquí que está transfiriendo también, vale entonces, ahora veremos cuando pasa un mes cuánto ganamos debería ir mejor, en teoría, la cosa que igual le he liado no lo descarto a ver pues ganábamos 6 con algo ahora estamos ganando 7 o sea, un poquito mejor, ¿no? y la cosa va a ser mandar aquí todo el comercio otra cosa que tengo que hacer es subir todos los nodos comerciales soy consciente, pero es que no tenemos ni un duro ¿tengo deudas que pagar? no igual pido los préstamos a la burguesía pero no podemos hacerlo y tiene muchísima influencia bueno, para daros un poco de info pues somos una especie de república mercantil perdón, somos una especie de monarquía mercantil ¿vale? en plan somos como monarquía pero tenemos también cositas de de ganar mucho dinero, ¿no? por ejemplo, tenemos alguna reforma exclusiva tenemos por ejemplo bueno, somos plutocracia oriental, ¿no? pero tenemos por ejemplo imponer privilegios de los mercaderes y aquí hemos cogido la burocracia centralizada ¿vale? no he pido a las compañías comerciales porque no estoy presente en dos continentes al menos de momento, ¿no? igual le podría pedir, rollo vieja y anagarlo de... ¿cómo se llama? compañía privilegiada igual podríamos hacerlo de acumular bastante pasta pero ya digo mi prioridad sería incluso subir los centros comerciales a ver, aquí podemos pillar una idea que sería un comerciante más no me interesa o sea, no me interesa ahora, ¿vale? o sea, está bien, ¿no? pero... y a ti te puede invadir desde luego que si puedo llamar a Malindi que Malindi es este país de aquí vendría Yuran también y Marehan Marehan no sé quién coño es ah, joder Marehan da un poco de miedo, en verdad pero bueno, vamos a atacarle mmm... ¿podríamos? es que a Yuran hay que conquistar una provincia ¿no? o sea, esto nos lo va a pedir 100% conquistar la costa si nos lo pide vale, pues no worries vale, pues... pues no worries el tema es que, claro yo no quiero que esto lo asedie mi aliado entonces no voy a llamarle de momento ¿vale? no, no vamos a llamarle de momento ya si no debería poder huir sé que podría colocarme no, creo que estamos bien vamos allá vamos a conquistar Tango vale, vamos allá dime que le pillo vale, le pillamos perfecto voy a dejar aquí un soldadito y ahora iremos a por a Yuran y toda esta gente que obviamente va a haber que echarles a ver dónde está mi flota que no quiero que me la peten que se vaya a reparar ¿vale? bueno, que se vaya a base de momento y ahora que tengamos todo esto ocupado igual llamo a mi aliado pero es que quiero tener yo ocupadas 100% estas provincias ¿vale? me quiero asegurar aquí me gustaría bloquear o capturarle barcos pero bueno, tampoco nos vamos a estresar el tema es tecnológicamente yo diplomáticamente estoy muy atrás entonces es probable que ellos tengan mejor tecnología diplomática y por tanto mejores barcos que yo así que de momento calma ¿vale? esto es mi capital es un poco la cutada ¿vale? que esto es mi capital esto de pate que la desarrollamos a muerte para sacar aquí la institución hemos sacado aquí el renacimiento para estar un poco bien tecnológicamente y tiene pinta de que ellos van a terminar el asedio antes que yo entonces yo si me junto aquí vale pues vamos a dejar unas pequeñas tropas asediando y voy a mandar el ejército al norte porque no quiero que me asedien la capital como supongo que es entendible intentamos asediar la merca o vale, estos están embarcando deberíamos pillarles ¿en serio? ¿han embarcado a tiempo? mierda iban a Mombasa fuck que liada no creo que no llego a tiempo ni de coña 9 de enero y ellos llegan el 13 pues me voy a pilar que cabrones tío vale lo que puedo hacer quizá es dejar algunas tropas por aquí rollo 6 soldados o algo así y los mandamos aquí a merca que vayan asediando mierda puta tío me los han pillado joder que cagada 25 de enero 4 de febrero 12 de febrero 31 de enero que putada bueno abandono de comerciantes pierden influencia me gustaría quitarle algún privilegio a los mercaderes pero va a ser complicado a ver si me puedo retirar pero lo veo difícil aniquilado el ejército bueno pues 3000 hombres que si no se han ido a la mierda chicos voy a intentar perseguirle mierda es que encima para que debería pillarle vale pues vengamos para el sur bien le hemos pillado perfecto molaría aniquilarle pero al menos que se retire para el norte a ver dinero vamos a pillar dinero vale vamos para el norte nuevamente tengo un general este tiene un poco de asedio tío nos molaría ponerlo en algún sitio en verdad vale voy a sacarlo vamos a mandar este tipo aquí y tengo algún general extra vamos a poner este tío vale vamos aquí al norte no se porque no me han atacado van a mi capital a ver si podemos combatir ahí estaría guapo vale esto es putada vale igual nos intentan hacer la misma tengo que atacar aquí cuanto antes que no les dé tiempo de embarcar por favor no le pillo pero aquí sí vale van a reforzar vale esas tropas se van a colar es un poco putada pero bueno tampoco pasa nada vale puedo subir la tecnología administrativa 6 puedo hacerlo tío y ya tenemos los talleres con esto ahora podría llamar a mis a mis aliados en verdad aquí la putada es que a veces hay que atravesar estas provincias chicos a veces hay que atravesar estas provincias y pues te muere gente y ahora me van a asediar todo lo del sur pero bueno vamos a ir asediando esto mientras tanto vale me están desembarcando igual me acaban venciendo este ejército con refuerzos y tal son muy pesados a ver con suerte podemos echar estos de la guerra van a Dawa podría pelear aquí realmente vale seguimos dando monopolios quiero obviamente mucho poder comer quiero mucho mercantilismo vale me la vamos a por ellos y a este no sé que le pediremos le podemos pedir pasta o algo esto habrá que conquistarlo más tarde cuando tengamos reclamaciones KMRK vale a este tío le puedo echar nice vale voy a esperar bueno no hace falta que acabe esta batalla porque esta batalla son de otros tíos vale quiero esta provincia podríamos pillar más incluso voy a hacer frontera con Mogadisco tenemos una misión que es recuperar Mogadisco aquí está conquistar Mogadisco como podéis ver podría pillar toda la costa ¿no? realmente igual cuando acabe esta batalla es que el líder enemigo es negociador fuerte por eso no nos aceptan la paz es curioso pero ahora cuando esté full ocupado este tío debería aceptármela aquí se van colando muchas muchas tropas me están haciendo todo es un poco la putada de este país vale y ahí está 100% voy a sacar de aquí a las tropas primero vamos a meterlas en este país y ahora le damos paz vale para que no nos metan tropas en exilio por si acaso vale entonces le pido esto le voy a pedir reparaciones dinero vale no me quieren dar tanto dinero venga por favor tío no se enrolla en nada la IA con el dar dinero vale vamos a ocuparle la capital vale ya es cuestión de que acabe este asedio con suerte tío jovio vale si termina rápido con suerte la putada de hacer cores es quedarnos un poco más atrás en tecnología administrativa pero es lo que hay igual podríamos haber tirado algún vasallo en esta zona de primeras pero bueno nos interesaba poder llegar aquí o sea que vale tecnología militar esta no la puedo subir porque me comeré desajuste tecnológico si hay más de dos de diferencia tecnológica es una movida entonces mejor esperamos puedo pasar aquí perfecto ya está supongo que le pediremos dinero reparaciones y poco más vale están haciendo barcos curiosamente que algún vaso yo hubiera estado bien todo por no quedarnos como tan petados vale pues a esto no me voy a pedir provincias como digo vale reparaciones que rompa tratados ¿no? esto da prestigio que rompa tratados vale pues ya solo queda que caiga esta esta provincia a ver el tema va a seguir rompiendo con Malindi vamos a ir rompiendo con ellos porque tendremos que ir a la guerra con ellos en unos pocos años vale vas a ir rompiendo con ellos ya vale y aquí si hubiera esa tecnología estaría muy de puta madre vale igual intento hacer la misión del marfil primero a ver como era aumentar la producción de marfil porque esto tiene pinta que nos va a dar dinero entonces 5 provincias con talleres me daría unos 500 de oro que yo creo que tras esta guerra lo vamos a tener y ahí está cae Mombasa Nueva Mombasa era una ciudad del jambo tío Nueva Mombasa dinero perfecto poco AF como digo para nuestro poder administrativo pero bueno la puta es eso que no estamos conectados ¿no? y habrá rebeldes intuyo no vosotros no vayáis por aquí vale entonces tengo tenemos que hacer entiendo talleres en provincias con marfil ¿no? provincia produce produce marfil con contaduría hay un montón de provincias con marfil vale y aquí directamente me lo sugiere en realidad sí pero no dan mucho no están muy desarrolladas espero desarrollarlas en el futuro pero bueno vamos a hacer esa inversión vale un poco de corrupción esas putadillas estoy dando 5 al mes vale 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 no pasa nada ahora deberíamos llegar por cierto ya algún modo comercial más con el alcance que tenemos vale si podemos subir pronto esta tecnología igual meto el foco en diplomático claro pero estábamos con las ideas de expansión este este es un poco el tema que estábamos con ideas de expansión vale tropas que tal vamos 29-33 y barcos también podríamos hacer más se nos mueve un líder militar justo cuando iba a ponerme a entrenar F vale pues no sé extirpar corrupción no estoy dejando mucha pasta y tendríamos que subir la estabilidad un pelín estaría bien vale cuando acaben estas dos colonias vamos a seguir colonizando la costa vale porque el plan es tener todo Sudáfrica en nuestro poder como veis colonizar al cabo nos pide que tengamos nos pide que tengamos sobre todo conectado la provincia del cabo con nuestra capital vale entonces sería colonizar mínimo cuatro provincias no hace falta colonizarlo todo o eso tenemos entendido vale entonces ya veremos y yo creo que somos ya la potencia más fuerte de la zona bueno obviamente quitando Etiopía y el líder que tenemos el heredero está bien me gusta vale pero en principio eso no podemos mejorar mucho es que los nodos comerciales oh gran potencia perfecto si subiéramos los nodos comerciales ganaríamos más por comercio esto se está reparando que le pasa transporte automático vale esto lo que pasa es que no sé no estaba comerciando vamos a Zanzibar vale va a haber rebeldes de Ayuran voy a meter ahí tenemos un general perfecto vamos a traerlo aquí porque es donde creo que va a haber rebeldes primeros vale y se han hecho los edificios pero no sé no se ha terminado la misión he hecho un taller donde no tocaba quizá supongo que he hecho un taller donde no tocaba pero bueno no pasa nada pero eso que podríamos pedir préstamos o algo si hiciera falta vale tengo que hacer que estas provincias sean de religión Sunni vasallizarlas o algo vale nuevamente por nuestro poder administrativo vale pues vamos a invadir a estos tíos ahora por completar la misión igual los vasallizo vale oleada inmigración gran evento quiero lidiar primero con los rebeldes eso sí alianza de Warsangli que es este de aquí ¿me haría vasallaje? no nada pues nada pasando pero si necesitaría dar o préstamos tío o hacerlo de alguna manera ¿no? vale si salen los nacionalistas ahí deberían estar unos perfecto tenemos algo de manpower ahorrado gracias a dios mira esto también nos da eficiencia comercial que deberíamos ganar un poquito más de dinero y luego subiremos estas tecnologías ¿vale? vale se nos muere el otro líder militar oh bastante bueno dos estrellas vale vamos a esperar otra rebelión que debería ser en Butua Butua no sé si estaba por el sur no quiero perder esta habilidad ni de coña pero casi me gustaría que intentarán dar el golpe de estado a la burguesía y así quitarme la influencia que tienen también tienen algunos algunos edictos que dan muchísimo muchísima 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 influencia vale ahora iremos invadir estos del sur ¿vale? vale perfecto buen evento vale y aquí lo tenemos aumentar la producción de marfil el marfil ha sido siempre una de nuestras fuentes principales de ingresos debemos hacer todos los esfuerzos posibles para aumentar su producción ganamos 102 y ampliar Kilwa es que Kilwa Kilwa ciudad tenga 20 desarrollo y consigue gran Kilwa hasta el fin de la partida con un número posible de edificios extra y menos modificador de agotamiento de la mina de oro local eso me mola 20 desarrollo en la capital casi me molaría esperarme sinceramente a que salga la siguiente seducción chicos a que aparezca el colonialismo en el 90 vamos a esperar ¿vale? vamos a esperar a que sale el colonialismo lo que sí que podemos hacer mientras es ir subiendo nodos comerciales que me apetece bastante vale y tenemos por lo menos tenerlos todos al nivel 2 yo creo entonces vamos a empezar por el cabo ¿vale? que el cabo obviamente lo queremos al nivel 3 pero bueno y vamos a hacer ahora los de este nodo comercial interior no puedo porque necesita desarrollo claro aquí el tema es que es tiene la ciudad aquella destruida ¿no? y es montaña o sea esto no lo vamos a poder subir porque yo esto paso a desarrollarlo bastante fuerte sí yo creo que paso a desarrollarlo y esto igual tampoco lo vamos a poder subir pues nada llorando este está a punto ¿esto lo podemos subir? vale voy a meterle uno de diplomático no sé claro quiero subir la tecnología fuck y esta la subimos también venga vale voy a meter nueve militar por desgracia vale y lo mejoramos sofala está nueve también bueno ahora los iremos subiendo ¿vale? y mogadisco va a ser importante vale ya tengo todos los cores hechos a ver esto es importante ¿cuándo podremos atacar a esta gente? noviembre del 90 ah pues ya es en nada ¿no? vale perfecto pues va a ser esas no es que deberíamos invadir a estos en verdad se nos mola un consejo diplomático vamos a poner este vale no sé si subir esa tecnología o irá por las ideas yo creo que es más prioritaria la tecnología por lo general siempre ¿no? revuelta vamos a por ellos vale voy a subir sofala habíamos dicho ahora vale sofala me gustaría hacerlo con diplomático pero mejor no la voy a liar ¿vale? ya haremos diplomático cuando podamos y estas están para subir esta está 9 y esta está 7 un poco ocultada nuevamente es que todas estas volaría subirlas con diplomático ¿sabéis? bombasa vale bombasa si que es subible vale y eso me gustaría hacer más tropas también pero bueno vamos por partes a los de butua ¿dónde coño salen? a ver aquí en el sur poco a tomar por culo la verdad vamos a bajar las tropas la ciudad es la bahía de algo aquí debería hacer algo más de tropas para cuando empecemos a colonizar otras provincias que va a ser pronto entonces voy a sacar vamos a ir a chosa ahora que hacen falta 6.000 tropas más entonces voy a hacer 1 2 3 1 2 3 vale y a nivel de poder vamos a pillar esto para mejorar las colonias vale que salen con un punto extra en cada provincia está brutal vale entonces si hubiera esa tecnología son 500 creo que ya nos pondremos más o menos bien de tecnología sí porque estamos en la 7 o sea la 7 todavía la podemos pillar o sea la idea sería un poco pillar la 7 y luego llegar a sacar por las ideas vale y ahí están los nacionalistas de vudua perfecto estamos llevando aquí las tropas ya he terminado lo de bahía de algo vale entonces vamos a ir juntando aquí las tropas y vamos a empezar a colonizar chosa vale mandamos a todo el mundo para allí vale pues aquí con 7 ya podemos empezar a colonizar chosa a ver si no sean rebeldes justo antes de que lleguen las tropas vale esto como digo voy a esperar un poco ahora pillaremos un nuevo grupo de ideas me moriría joder macho encima esto es montaña voy a esperar a que se rompa tío voy a esperar a que se rompa porque esta batalla la perdemos 100% hijos de puta en fin vale vamos para allá y ahora hay que rezar porque no nos encontremos con nativos aunque creo que se comen ellos el malus vale perfecto ahora si vale y con este ejército ya tenemos para colonizar todo lo que nos queda vale termina la tregua con malindi vamos para el norte y vamos a conquistar este país que está liado con a dalimarehan mmm está un poco de pereza la verdad pero bueno vamos para allá y este está liado con makua vamos a invadir a estos en un momento vamos a invadir a estos en un momento voy a dejar aquí medio ejército ya si terminamos también el edicto es que igual los vasallizo y luego les convierto ya si nos hacemos un mega país en esta zona vasallo ya lo integraremos más tarde pero en plan por no gastar ahora poder administrar poder administrar efectivamente vale quédate aquí vamos a crear la guerra tumbuca y su padre vamos para allá van a reforzar ah pues no vale vamos a dividir vale esta vamos a mandarlo a tumbuca vamos a intentar echarle primero la putada realmente de este país es que tenemos que colonizar realmente la única gran puta que es que tenemos que destinar muchas tropas a la colonización sabéis bueno a ver si le podemos ir echando esto nos daría innovación por cierto pero not yet vamos a pillar esto vale y ahora ya pillaremos la siguiente de administrativo y de diplomático vale y ya nos ponemos con las ideas vale calonga pues si la idea es tener aquí un gran vasallo o no lo sé o sea la misión que nos pide realmente es posesión de un país de Fesunni o sea me pide que conquiste un guindo a ver puedo vasallizar a es que ninguno es Sunni es que ninguno es Sunni es la putada es que la putada es que ninguno es Sunni tío ah le puedo hacer yo a la fuerza pero claro esta provincia se la he de quitar para terminar el plan del estamento o sea que si o si este hay que conquistarlo pero bueno así nos deja asediar esto debería vale tenemos bastante dinero lo usaremos ahora no preocuparse vale Lesser Nama Clan está a punto de terminar y deberíamos ir a natal ahora entonces tengo que hacer aquí más tropas tengo que hacer aquí 5.000 hombres más sí unos 5.000 hombres más vamos a hacerlos me quedo sin manpower pero bueno son tropas que ya estarán hechas y cuando terminemos la colonización pues tendrán su utilidad ahí está Lesser Nama Clan vamos a esperar a que se hagan aquí las tropas y lo iremos mandando a natal vale vale nativo senchosa ganamos porque además se comieron menos 2 por terreno cae tumbucta entonces que tal que tal va a seizar este tío no nos da vale pues le saqueo reparaciones poder comercial dinero pues no poder comercial vale que se venga este para el sur para que se vaya yendo en ninguno tengo que hacer un core en Lesser Nama Clan obviamente vale tenemos aquí 6.000 hombres entonces vamos a llevarlos juntos y en armonía natal y aquí sobre todo intentar bloquear eso que entre un europeo y nos joda pues la misión vale luego que vengan los europeos pues no pasa nada pero en principio no nos interesa a ver que ideas vamos a pillar vamos a pillar unas militares me gustaría pillar plutocráticas tío ya que podemos hacerlo me parecen ideas que siempre molan tío vale vamos yendo a natal voy a esperar a que lleguen las tropas antes de mandar el colono porque conociendo un poco por experiencia lo que pasa pues a ver a ti te puedo vas a guisar vale hey dinero vale lo que vamos a hacer nada más empezar es forzarle la conversión no puedo ha de ser positivo a la opinión pues vamos a subirle relaciones tenemos otra cosa que hacer tolerancia le vamos a subir la relación las relaciones para que luego caerle mal me gusta revuelta en vara ok esto es que les pasa tío ah que estamos en guerra claro no pasa nada estamos ganando pastuca ahora mira podríamos pillar plutocráticas quiero subir esas dos tecnologías primero de todo vale esto ya está empezamos a colonizar natal y eso nos quedan más solo y en tengua y como teníamos lo de este poder de era de las colonias más desarrolladas tienen un punto de desarrollo más cada una que está muy bien vale ah por eso ganamos más pasta tío porque estábamos solo con una colonia vale hemos matado a los rebeldes vamos a traer a esta gente por aquí me darían matrimonio real estos tíos estaría bien no porque están ultrajados nada ya nos aprenderán a querer vale y estos no quiero hacerles fulanex en principio puedo cederle esto a mi vasallo no porque no esté en la guerra pues esto lo quiero 100% a ver van a ser 40 de admin es que no me emociona perder lo mínimo nada vamos a pillarles una provincia podría haberle puesto reparaciones también para joderle del todo pero bueno tampoco pasa nada vale entonces vamos a juntar el ejército vale vamos a empezar a hacer este core y podemos hacer edificios pero quiero hacer los centros comerciales entonces este estaba muy cerquita es una putada tener que hacerlo con poder militar tío una putada muy grande pero bueno vale este también Kilwa debería poder por sí solo y Mombasa todavía no podemos pero podremos vale podemos ir a por Melinde que se terminaríamos la misión me gusta el plan me gusta la idea vamos para allá pasa que tiene aliados y tal pero bueno yo podría tener más tropas y más flota me gustaría tener ambas pero de momento quiero ganar dinero al menos durante un periodo de tiempo aunque sea un poco corto y para ti hay que subirlo también o sea son dos más vale mínimo voy a bajar todas las provincias al nivel 2 vale y Melinde habrá que subirlo también después pero bueno no pasa nada que deberíamos pillarles bueno creo que no los pillamos porque esto es fortaleza que no lo sé Warsangly me vuelve a dar alianza es que si me dieras vasallaje tío si me diera vasallaje yo lo vería claro pero de momento yo no lo veo claro y siendo que no lo veo claro pues mejor pasando a ver de pasta estamos ya ganando bastante por comercio todo lo que sea que nos vaya dando eficiencia comercial estaría bastante de puta madre la verdad y realmente lo que podría hacer es meter el foco en diplomático pero claro aquí lo que me interesa es pillar esta tecnología y empezar a subir empezar a subir las ideas de expansión no hay nada que nos dé así muchísima pasta bueno alguna cosilla ahí vale bueno las colonias van bien o sea eso no me preocupa pero claro es que me estoy puliendo continuamente por el administrativo no en plan es entendible vale una dieta a ver algo que me deaz me necesitaría guay 3.000 ducados acumulados 75% de soldadesca vamos a intentar acumular ducados y tal pero vamos me nos daría lealtad y tal ¿no? bueno puedo hacer guerras o algo mientras o puedo hacer algún gasto igual simplemente me dedico a acumular esos 1.000 ducados no me preocupa aquí el tema hey mira digo que aquí el tema es que vamos a entrar en guerra con bastante gente ¿no? a dad y marejan no me preocupan especialmente ya hemos luchado contra ellos pero bueno es como un poco de pereza o sea no me romperá el privilegio o sea no me romperá la misión de los estamentos espera venga dime que le pillamos por favor vale perfecto se van a retirar hasta alguna provincia que esté sin colonizar seguramente va el tema es ir echando a la gente de la guerra entonces voy a dejar aquí unas pocas tropas con estos deberíamos poder ganar en el norte voy a esperar a que este se bloquee que no sé muy bien lo que hace perfecto aniquilados y vamos aquí a cederle la capital y echarlas a la guerra parece que mi aliado me apoya tío o sea mi vasallo me apoya no sé por qué tío ah es leal pensé que no sería leal con el odio que nos tenía pero bueno eso vamos a acumular simplemente dinero vamos simplemente a acumular dinero vale pues Adal no sé vale les pedimos poder comerciar o algo ya que estamos aquí comerciando hombre aquí estamos entrando poco a poco yo que sé a lo bueno cuando tengamos los mil ducados acumulados nos podemos dedicar a gastarlos en plan a muerte rollo hacer full iglesias meter mercados meter centros comerciales que hice incluso subir alguno al nivel 3 pero yo lo del nivel 3 es que lo vería cuando tuviéramos esto donde está tío hay una es administrativa es verdad hay una que reducía el coste tío de mejorar los centros comerciales igual es en comerciales lo juro eh o en economía joder estoy dudando ahora había una que te reducía el coste en 20% tío igual lo han cambiado tío y no está que raro ¿no? exploración lo encontraré tío que raro tío ¿dónde estará? I don't know tengo aquí un general para poner el heredero era decente ¿verdad? que a lo mejor no tocó nada aquí voy a poner este tío si muere el rey tampoco es el fin del mundo vale estos les podemos dar paz ya a ver no porque no quieren paz entonces vamos a esperar vale podemos mandar a este para el norte obviamente me están aseando el sur de chill ¿qué se le va a hacer? etiopía yo no nos considera rivales me indigna eso me parece feo vale ¿qué me das? quiero dinero quiero el poder comercial y dinero pues no me lo das pues seguimos la verdad no pasa nada brother vale vale pues listo ¿no? es que si pillamos aquí poder comercial y tal irá bien vale dinero venga perfecto no quiero nada más ahora tenemos que venir aquí a ayudar no tú continúa ahí vale probablemente la anexión total no nos la darán todavía ¿no? pero bueno tuti va a tener que caer la capital no sé si mover mi flota tío mi flota comercial la puta es que nos aserían como muy de chill todos en plan debería hacer alguna fortaleza o algo por bloquear pero es que tampoco me emociona mucho aquí igual ya había que ir teniendo cañones ahora que lo pienso a ver 5 a la 8 puedo subir yo creo que no no lo sé a la 8 yo creo que no o sea puedo subir pero es que yo me comeré el malestar este entonces vamos a esperar un pelín y aparte no nos puede meter el descuento o sea que estamos bien o sea importa subir esto y hemos cumplido el plan del tesoro si nos diría que tenía que tener como 1000 ducados ok o sea no me voy a quejar ¿no? lo que pasa es que al tener provincias ocupadas yo creo que se ha reducido como lo que se calcula que tenemos en total Dios va a ser duro espera que acabe esto esta provincia tío 9 de defensividad desgaste para los enemigos encima es arida tío que duro que duro tío carísima y luego si subiéramos expansión un poco más tendríamos más crecimiento colonial global que nos vendría bastante bien eso es una realidad va a ser a petrar mi vasallo creo F ahora ya es leal por cierto le voy a forzar la converse además le ayudará el centro religioso a convertirse o sea está de puta madre tío este asedio es eterno madre de dios si pido acceso a etiopía o sea pensaba que se había metido en unión personal con alguien o algo y digo como puede ser me da acceso puedo venir a asediar esto ¿verdad? ¿no? qué raro tío pues nada voy a cancelarse dios mío que es que me quedo sin tropas ¿eh? no tenemos manpower a ver podría venir a bloquearle esto como está vamos a juntar la flota y vamos a bloquear porque si no esto va a ser a ver me gustaría evitar combatir normalmente pero bueno vamos a mandarlo todo yo tenía un almirante tío hombre menos inflación ¿cuánta tenemos? 8 vamos a apagarlo oh están liberando esta provincia al final qué putada voy a mandar estas tropas ¿no? aunque igual perdemos esa batalla ¿eh? y aquí me como desgaste 1% igual tenemos que huir en algún momento y ese tío tenía asedio encima ah no con esto este no tenía asedio el que tenía asedio se murió vale que no se me olvide esto tío que me puede palmar ahí la flota igual palmo esta batalla ¿eh? fuck tengo que atacar aquí sí o sí 2 de asedio mierda el heredero a ver vamos a intentarlo si no perdemos si no perdemos el asedio creo que gano creo no o sí uff qué buena tío qué buena menos mal vale este ya está bastante avanzadillo una mano amiga no voy a mejorar el gran proyecto ni de cona el cuartel sabrá que hacer también después de esta guerra vale hoy más reputación diplomática igual con esto alguien me aceptaría el vasallaje plan este de aquí del norte o algo vale vale bien ha caído esto por fin tío vale a ver vale dame el fulanex pesado oh mira yuran conquistando esto vale me da el fulanex y me da dinero perfecto todo lo que queríamos chicos a ver estos que se vuelvan cagando leches y hemos convertido a la misión de conquistar la costa con una flota a nuestra disposición ahora solo tenemos que estar presentes a lo largo del litoral para controlar sus riquezas tenemos que conquistar a todos los que puedan obstaculizarnos ganamos 15 tradición del ejército y reclamaciones en la yuran y mogadisco mogadisco es otra región vale pues chachi chachi pistachi voy a bajar el hastío bélico antes de hacer cores y esto lo quiero subir y esto lo quiero subir vale vale estamos bien de administrativo chicos rebelión donde aquí tenemos rebeldes vale entonces vosotros a comerciar en zanzíbar voy a juntar todas las tropas vale tenemos dinero ahora lo vamos a gastar aquí voy a esperar a que baje el hastío bélico vamos a tardar un poco en hacer guerras vale esto lo subimos también vale y ahora full ya podemos ir a por las ideas por fin ya estamos bien tecnológicamente por fin ha costado lo suyo pero bueno ha sido un esfuerzo conjunto entonces malinde lo subimos y pate lo subimos también vale perfecto entonces esto ya está tengo el 99% del poder aquí chavales eso está brutal vale entonces vamos a empezar a hacer edificios que nos den buena plata vale por ejemplo este este y este nos dan buena plata este y este en realidad aquí son varios y vamos a empezar a hacer mercados también entengo hice una tercera colonia no tengo tropas para aquí vamos a mandarlos a ver si llegan a tiempo intentaré reforzar con los de natal si se rebelan pero bueno es que es un bonus potente empezar con 200 aquí es la polla empezar con 200 colonos aquí es la polla nos acelera bastante la cosa entonces creo que está bien no voy a tocarla vamos a intentar que llegan ahí 6.000 soldados pero bueno sin estresarnos demasiado chosa vale mientras sea en chosa buen natal está bien vale y voy a convertir a mi vasallo que no lo hemos hecho a ver maku a imponer religión aunque no se odia ahora y tal esto se le debería convertir con el centro religioso o sea que vale perfecto hemos llegado ¿no? vale a ver la puta es que no vamos a ganar una mierda de pasta con estas colonias o sea luego no pondré una tercera ¿vale? en cuanto acabe esta pero vamos a mantenerla de momento aquí voy a poner los costos de consejero aunque van a ganarle influencia a los mercaderes no puedo poner esto vamos a hallarnos bien con los ulemas yo que sé vale la acción está en 3 vamos a esperar que baje del todo estamos ganando más dinero poco a poco tío me gustaría hacer más flota también bueno poco a poco este país despegará ¿no? este país despegará rebelión acá ganó un poco de autonomía no pasa nada y manpower necesitamos 28.000 de manpower molaría también recuperarlo antes de hacer cualquier otra guerra lo que voy a hacer a makua es que haga reclamaciones vale en todo esto así que tenga claims por ahí y luego lo expandiremos pero eso sobre todo como veis aquí hay un centro religioso y eso es lo que vamos a ir abusando un poco bueno abusando abusando ¿no? en la en la campaña ¿no? ir convirtiendo el mundo al islam chicos sobre todo las molucas tío ¿cuál es la gracia? de las molucas porque hay tanta presión con conquistarla y tal pero bueno Mogadisco sería pie de estas dos provincias ¿y qué nos daba? Mogadisco admite la derrota al golfo de Adén más poder comercial y hegemonía comercial en África ¿no? 15% de eficiencia comercial hasta el fin de la partida obviamente esto es la polla tío y desarrollar Kilwa pues cuando vayamos muy sobrados de puntos ¿vale? chicos vamos a entrenar con este ejército y de momento mientras se tenga que terminar esta colonización pues vamos a estar un poco en la mierda pero bueno Natal termina pronto y luego mandaremos aquí el colon o sea no empezaré a colonizar Matt solo o sea vamos a ir con con un poco de paciencia y después yo lo que no sé qué haremos en plan rollo si empezar a meternos rollo para el Congo que podría estar bien porque es zona que no está mal ¿sabéis? no sé si empezar a meterme rollo para el Congo o insistir en Sudáfrica es que no sé qué nos da esto colonizar el cabo nos da un almacén comercial eso está bien y puestos comerciales en África 10 de mercantilismo ¿qué nos pide? que nos metamos en el Congo a ver si nos pide que nos metamos en el Congo pues indudablemente nos vamos a tener que meter en el Congo a ver esto todo todo esto lo vamos a conquistar seguro o sea será conquistar colonizar alguna provincia va esto está 1.39 1.29 vamos a esperar para que esté en 0 puedo subir una una de estas lo hago tío un mercader más al mercader ahora mismo nos da un poco igual tío pero es que quiero lo siguiente tío quiero acelerar un poco la colonización va al termina natal perfecto ahora deberíamos empezar a ganar dinero vamos a mandar aquí el colono y estas tropas las subimos para el norte con el otro ejército ¿vale? y te voy a poner un rival que sea de Etiopía es Mamelucos que le caemos bien pero bueno vamos a meterle de rival le caemos bien vale entonces como no aspiro a subir esas tecnologías pronto yo creo que sí que podemos pillar las ideas de ambas en ambos casos sobre todo esta ¿no? vamos a pillarla además nos da alcance comercial y alcance colonial o sea que también lo que no sé si debería es colonizar rollo estas islitas o intentar ir tirando para las Molucas el objetivo de la campaña es que lleguemos a las Molucas en verdad igual lo suyo seguir tirando hacia las Molucas ¿sabéis? con los colonos y tal quizás lo suyo tío vale tengo que hacer un estado aquí y 42 el core vamos a esperar un pelín tendría que subir también la la estabilidad ¿no? pero bueno poco a poco vale 4 meses más y lo tenemos que nos sigue palmando gente también son como las provincias más caras las de la costa así un poco porque si os fijáis todas estas interiores son de 500 hombres rollo luego podremos destinar hombres al norte pero yo quiero que una vez aseguremos esto vamos a empezar a colonizar por el norte o algo rollo porque toda la zona del Congo y los grandes lagos la podemos conquistar como muy fácil y mejor antes de que lleguen los los europeos aunque sinceramente tampoco creo que nos la vayan a liar particularistas de Killwall donde salgan y iremos a luchar contra ellos vale debería poder ya hacer los cores es que Melines son 8 pero bueno es buena provincia al fin y al cabo si es una de 4 tiene devastación ahora y autonomía lo único pero bueno no pasa nada vale pues eso varios objetivos ahora por delante lo bueno es que una vez conquistemos rollo esta zona pues será todo nuestro ¿no? de tranquis vale pues lo vamos a dejar por aquí chicos gracias por llegar y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao